Hola a todos, bienvenidos al curso experto en enfermedades biliopancreáticas. Las enfermedades biliopancreáticas en los últimos años constituyen una de las principales entidades en prevalencia de los pacientes con patología digestiva. Por todo ello, os invitamos a ampliar vuestros conocimientos en patología biliopancreática. En este curso vais a disponer de contenido teórico en forma de capítulos escritos y de videoclases que han sido realizados por profesores de grupo CTO y por los principales referentes de esta disciplina en la especialidad de aparato digestivo. Está destinado a cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos en patología biliopancreática. No solo especialistas en aparato digestivo o médicos en formación en aparato digestivo, sino también médicos internistas, generalistas, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, urgenciólogos o incluso estudiantes de medicina que estéis interesados en ampliar vuestros conocimientos. Todo este conocimiento está estructurado de forma jerarquizada en aras a transmitir y adquirir capacidades en el uso racional de los recursos tan importante como es hoy día en nuestra profesión. Por supuesto, todo ello encuadrado dentro del marco deontológico que nos asiste y además también no solo os aporta contenido teórico y adquirir conocimientos, sino que además te va a permitir ampliar tu currículum, ya que está acreditado con 15 créditos europeos por la Universidad Católica de Murcia y además a nivel de Latinoamérica también os vais a encontrar que está acreditado por la Asociación de Facultades Ecuatorianas y la Federación Médica Colombiana.